Hola a todos, mi nombre es Nicolás Galindo y soy alumno de la Escuela de Artelería de las Illas Baleares. Voy a preparar una copia de salmón rellena de langostino con una muselina de Nicolai de Ojalá. Utilizaré la safarnaya, que es una zanahoria típica de Mallorca, una pasta estampada con harina garroba y polvo de tomate, una salsa bleu blanc, que la vamos a especiar un poco con hinojo fresco. Empezamos con el desescamado fileteado y limpieza del salmón hígado de la grana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coceremos las necoras y escaldaremos las acercas. A continuación haremos la muselina, que llevará necora dorada, tinta de calamar, clara de huevo y una picada de cebolla y puerro. Helaremos el langostino y haremos el carpaccio. Haremos el relleno de langostino, cortaremos la seta picornei y la ligaremos con un poco de harina y nata. Enrollaremos la popietara. Empezaremos con el salmón, una hoja de acelga, la muselina de necora, otra hoja de acelga en la cual enrollaremos el carpaccio de langostino con su relleno de seta picornei. Ahora haremos la guarnición de la zanahoria, en la cual revagaremos el ajo sobre el aceite, añadiremos la cebolla y los piñones y posteriormente añadiremos la zanahoria junto con las especias. Lo dejaremos cocer con su propia humedad a fuego mínimo durante 25 minutos. En el proceso haremos las pastas. Formatearemos la pasta en forma de lato. Trituraremos la zanahoria, la meteremos en un sifón con dos cargas para conseguir la espuma de zanahoria o gaga. Picaremos el hinojo, las chalotas y empezaremos el proceso de la salsa, en el cual rehogamos las chalotas y añadimos el vino blanco. Lo dejamos reducir hasta la mitad, añadiremos la nata, la dejaremos reducir hasta la mitad y añadiremos tacos de mantequilla hasta conseguir la textura deseada. Yo la he especiado con hinojo. Me presento al premio Promeses de la Alta Cocina porque además de su prestigio y la gran oportunidad que nos ofrecen, personalmente la cocina se ha convertido en mi vida. Y siento que poder cruzar las puertas de la escuela algún día significará una antes y un después para mí. Aquí os presento Torrentes de Mallorca. Una popiette de salmón rellena de langostino con muselina en écora. Una espuma de zanahoria ahogada y la pasta fresca estampa con una salsa de borré blanc imitando la irregularidad de los torrentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!